¡Añada a los eventos reales! ¡Para que vas pronto! ¡Cantale a Tomate! ¡Me escucha! ¡De acuerdo! ¡Me cogen este 20! Jueves 20 de septiembre aquí en el puente de la Cruz Willy Rosales en Club Havana con patrocinador oficial del estribo así que no se pueden perder este grandísimo evento hasta el chévere Willy Rosales así que por aquí la Mojito Camana tremenda gozadera que se va a grabar con Willy Rosales de sus grandes éxitos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.